Seguimos con más información, regresamos ahora al plano nacional, donde le comento que en dos departamentos del occidente del país, que han sido priorizados por el programa Hambre Cero, que busca contrarrestar la desnutrición infantil, el gobierno no ha entregado ningún programa social. Así lo denunció el diputado Hugo Morán. Yo estoy muy preocupado en general por cómo se ha venido manejando el ministerio, esta es la segunda reunión de trabajo técnica que tenemos, hemos discutido acerca del bono y de comedores seguros, y a mí me preocupa que a pesar de que la asignación por parte del ministerio de finanzas no ha sido la adecuada, tampoco ha sido la implementación de los programas sociales. Ya señalaba yo en su oportunidad de vida que el bono no ha llegado a Quiché y a Sololá, y son más de 34 municipios priorizados en Hambre Cero los que se han dejado de atender. Vale la pena recordar que el departamento de Quiché es el que sufre de mayor inseguridad alimentaria y nutricional en el país. Al día de hoy, siendo ya el octavo mes del año, la ejecución presupuestaria del bono alcance apenas un 36%. Pero más preocupante es aún que esa ayuda que se ha entregado no se haya corroborado de forma adecuada que se estén cumpliendo con las corresponsabilidades en salud y en educación. Y escuchaba declaraciones del ministro que quieren aumentar o agregar una nueva corresponsabilidad, pero es que ni siquiera están verificando que se cumplan las primeras dos. Entonces es un tema bastante delicado, bastante complejo. Esperemos que puedan, con algunas críticas que se le han hecho, que puedan mejorar la implementación de estos programas. El gran fracaso de este gobierno serán los programas sociales. No puede ser que le esté llegando una bolsa segura al año a las personas. No puede ser que no se esté atendiendo a través del bono seguro a los lugares donde realmente se necesitan. Y también los bonos van a ser entre 3 y 4. ¿Cuál es el impacto real que va a tener en la vida de las personas? Ante esto, la viceministra de Desarrollo Social dijo que no ha recibido la totalidad del presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas y que eso le ha imposibilitado llevar la bolsa segura a varios departamentos. Nosotros tenemos la asignación presupuestaria completamente, pero es de conocimiento de ustedes también de que cuatrimestralmente era que es que Finanzas pues asigna una cuota cuatrimestral para todos los ministerios. Pero esa dinámica cambió de forma cuatrimestral a forma mensual. Entonces la asignación total la tenemos, pero mensualmente es que se nos va asignando una cuota que se le llama. Lo que sucede es que precisamente por la asignación presupuestaria que tenemos en el mes que el Ministerio de Desarrollo Social en su oportunidad planificó el pago completo a todos los departamentos. En ese mes pues la misma recaudación dio pie a que no se pudiera hacer la entrega total, pero en la siguiente oportunidad pues son los departamentos que deben de recibir.